En el video de hoy nos vamos a convertir en millonarios con mis huevos Catanuncia Pero Wancho como que con tus huevos Exacto Catanuncia porque me acabo de comprar un gallinero y le metí 20 gallinas ponedoras Y vamos a empezar a vender huevos Tendremos nuestra increíble industria Nada mas mira esto Es la primer gallinita y esta ahí entrando al granero y pone su increíble huevito 3, 4, 5, 6 Madre mía Oye si que son ponedoras me dijeron que iban a poner muchos huevos pero no tanto A ver y si pongo todas las que compre Vamos gallinas empiecen a poner huevos Wancho Pero que vas a hacer con tantos huevos Como que que voy a hacer con tantos huevos Lo que una persona normal haria con un monton de huevos Cata El que Venderlos Me voy a hacer millonario vendiendo a 200 huevos En la parte de aquí puedes notar que tengo ya mis propios clientes Dejo mis huevitos aquí No 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 Dejo mis huevitos aquí Viene alguien me los compra Y ya tengo el dinero suficiente para mejorar Catanuncia Solo observa esto Puedo mejorar todos los vehículos que vayan llegando Y contratar nuevos vehículos Mira por 50 dólares acabo de contratar mi primer vehículo Que tal te gusta Perfecto Nada mal Catanuncia También tengo cositas para recoger como estos 12 huevos de oro Y también un monton de recompensas diarias Asi que chicos ya se la saben Dejen su like para yo convertirme en el mas rico del mundo Con mis huevos Y también voy a llegar y comprar esto para que me compren dos veces más rápido Claro que si como no siempre es gastando robots Porque tengo que tener la mejor tienda de huevos del mundo Catanuncia Ven vamos a seguir recogiendo los huevos que me están dejando mis gallinitas Vamos a venderlas y cada vez ir mejorando más y más estas cosas Tengo un montón de huevos y me están dando dinero ¿Tú que opinas de mi nueva e increíble inversión Cata? Pues la verdad creo que no vale mucho la pena Si no podemos hacer huevo frito, huevo cocido, huevo revuelto No podemos cocinarlo, no podemos hacer nada Pero como que no Catanuncia Solo observa esto nos va a dar si quieres para una mansión Ahora lo que tenemos que ver es si podemos contratar a un increíble trabajador Que me va a trabajar por unos 100 dólares Cata A ver ¡A chambear! ¡Trabajador! ¿Y dónde está? A ver, míralo Míralo, míralo, míralo ¡Está chambeando! ¡Está chambeando! ¿Has visto Catanuncia? El negocio de los huevos va mejor que nunca Dime algo que no sepa, tonto Pero mira Cata, yo la verdad es que no soporto ir tan lento Ya tengo mil dólares pero quiero tener el mejor granero del mundo Yo te he dicho que quiero vivir de esto Y para vivir de esto necesito inversión Así que vamos a irnos por aquí Y a tener unas pequeñas mejoras Un por dos por huevos Ahora voy a tener los huevos más rápidos de todo el mundo ¡De oro! Así es, dos huevillos de oro más y más rápido Ahora nada más mira Ahora están poniendo de una manera increíble mis gallinas ¡Mis! Muy bien Catanuncia Tengo regalos, tengo misiones Estoy reclamando todo lo que me están dando Mira, reclamado, reclamado, reclamado Y el por dos de dinero lo tengo No lo tengo, pero lo compro Me cuesta cinco robux y en este video estamos gastando un montón de dinero Cata, tengo doscientos mil dólares Que esto lo voy a usar para mejorar lo que sería todo mi increíble inventario ¡Vamos a mejorar lo todo! ¡Eso es Catanuncia! Voy a empezar mejorando la vivienda Me voy a comprar una mejora de cabaña de treinta mil dólares Y tras el hecho Uy, para mejorar la cabaña a un granero Son un millón de dólares Pero mira nada más Está increíble este nuevo granero para las gallinas ¡Está bien bonito! Está precioso Y no puedo generar más gallinas ¿O sí? ¡Sí puedo generar más gallinas! ¡Mira esto! ¡Qué belleza! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¿Cuántas gallinas se supone que tengo, Catanuncia? ¡Ay, no lo sé! ¡Oh, esto está increíble! Y mira, estoy dando y dando dinero Y ya tenemos doscientos mil dólares ¡Uy, mucho dinero! Que nos sirve para mejorar a un mejor vehículo Gastando cincuenta mil dólares, Cata ¡Cincuenta mil dólares! Ahora sí, los vehículos van a venir a comprarnos mucho más rápido Y estoy mejorando los dos vehículos que tengo Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué más puedo mejorar? ¡Tenemos el mejor cronjo de huevos de la historia! Y eso que hasta ahorita está empezando, Catanuncia Mira nada más, ya estoy comprando un montón de cosas Tengo ya dos para... Dos de estos para alimentar a las gallinas, ¿sabes? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Graneros? No sé, creo que sí son graneros Dos graneros para alimentar a mis increíbles gallinas Y esto de aquí también lo puedo construir Pero vale, Robux ¿Quieres comprar diez hilos permanentes? ¡Claro que los quiero comprar! ¡Cállese, tome mi dinero! Vale, Robux, si los compré ¡Mira nada más esto! No voy de tonterías cuando digo que voy a tener Las mejores gallinas de todo el mundo, Cata ¡Ay, así van a crecer bien bonitas! ¡Eso es! ¡Puedo poner buenos huevos! ¡Mira nada más! Ya todas las que voy poniendo, Cata ¿Qué opinas de mi inventario gallinil? ¿Te gusta, eh? Me parece precioso, la verdad ¡Pero yo tengo hambre! No te preocupes Luego podrás comer un poquito de mis huevos, Catanuncia Puedo ir a hacer los fritos, revueltos, con salchicha Y yo estoy aquí intentando saltar cosas Pero no, 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 no Yo lo que voy a hacer es seguir mejorando la granja Creo que para mejorarla necesito trabajadores, Cata Así que vamos a contratar un nuevo trabajador zombie Y como si fuera poco otro noob Y otro zombie Y otro noob ¡Tengo un montón de trabajadores! ¡Mira, Cata! Son unos trabajadores increíbles No sé ni siquiera cuántas gallinas tengo Pero tengo un montón Lo malo es que creo que si no le doy a las gallinas O bueno, no voy generando No se me hacen los huevos ¿O sí? ¿O sí se van haciendo? No, no lo sé ¡Dale de comer, pobrecita! ¿Tengo que darles de comer? No, no me diga que no le ha dado de comer esto hace tiempo No, nunca les he dado de comer a las gallinas Pero mira, Cata, no pasa nada Vamos a ir aquí a ver qué otras mejoras tenemos Porque hay un montón Nidos Premium, Super Comida ¡Es verdad! ¡Hay comida aquí, Cata Anuncia! Ok, hay un montón de cosas ¡Click automático! ¿Qué? ¡Ay, no tienes que hacer nada! Me acabo de comprar el click automático ¿Pero cómo lo uso? Espera Creo que ya lo estoy usando ¿Por qué es automático? Creo que ya lo estoy usando Cata, espera, 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 espera No me digas esto Creo que sí lo estoy usando No, no, lo estoy usando ¿Entonces cómo se usa? ¿Cómo se usa el click automático? ¡Acabo de perder mi dinero! ¡Son unos embusteros! ¡No, Cata! ¡Acabo de perder mi dinero! ¡Ah, ya! No Creo que es el deseo No, 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 no ¿En ajustes? Espera Es que no entiendo Es que no entiendo muy bien A ver, vamos a los ajustes Encendido Ok, encendido No, no pasa nada Cata, anuncia Lo voy a mejorar Creo que es que va muy lento El autoclick da un pollo por segundo Ah, ok Entonces esto quiere decir Que cada segundo va a salir un pollo Entonces en un minuto tendrá 60 pollos Pero, pero yo no veo Pero yo no veo ningún pollo salir ¿Dónde están los pollos? ¿Será que llegó la capacidad máxima de pollos y tienes que agrandar esto? Tengo que creer Oh, es verdad Lo pudo agrandar A ver, a ver, a ver Vamos por el principio El nido lo vamos a poner premium Super comida Los pollos también lo vamos a mejorar Todo esto lo estamos mejorando Porque recuerden que queremos tener El mejor lugar de venta de huevos del mundo Así que miren Estamos gastando todo esto Bonus de comida ¿Tú ves salir algún huevo, Cata? ¿O no? No, no, no A ver, me acabo de gastar todos mis listos automáticos ¿De verdad? Otavio es bonito, pero Pero no Son unos engreídos Me han robado todo el dinero que tenía Pero mira, no pasa nada No pasa nada Vamos haciendo todo esto Vamos a entrar en la tienda Y vamos a ver Qué cositas hay por aquí Que me pueda poner Acá hay unas especies De super mega mascotas Así que Vamos a comprarnos Un pollo endemoniado Nivel 2 Cata anuncia A ver, me compré Un pollito endemoniado Nivel 2 Un banquito de huevos Que hay un super mega carro Está también el VIP Que me lo voy a comprar Así que dejen su like Porque me estoy comprando Muchas cosas Y este juego Me parece increíble Mejora de pollos Nivel 2 Y ahora sí No, no, no Puede ser Cata Tengo de dinero 8.400.000 dólares No, ya te pasaste el juego Ya te pasaste la vida Me acabo de pasar el juego Pero tengo que mejorarlo todo Cata Porque si no lo mejoro Voy a quedar muy mal A ver Vamos a mejorar el carro Que me vale 15 millones Vamos a contratar Un carro nuevo Que me vale 15 millones Y vamos a contratar Otro carro nuevo Que me vale otros 15 millones Cata Me estoy haciendo de la industria De los increíbles huevos De los increíbles huevos Y no paro de dar clip Para conseguir más y más huevos No sé tener un monopolio de huevos Voy a tener el monopolio de huevos Más grandes del mundo Cata Sí Y mira Yo creo en ti Juancho Oh no Cata Me hizo un renacimiento No Que hiciste Que con los huevos No Lo perdí todo Pero se me reinició Y mira Ahora puedo llenarlo De huevos arco iris Tengo una pequeña mejora Que bonito Mira Cata Anuncia Siempre han dicho por ahí Que para poder mejorar Hay que reiniciarse Así que ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué? Que tengo que volver A contratar A todos mis trabajadores Vamos Vamos Contratar A un nuevo trabajador Por 100 dólares Ok 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 Ya sé qué hacer Tengo que vender Mi primera colección de huevos Venderla por aquí Y luego empezar A mejorar Cata Anuncia Listo Esto me ha dado No Empiezo de una vez Con un millón de dólares Es que así que sí Cata Anuncia Esto sí que es vida Esto sí que es vida Te lo he dicho Cata A ver Esto va demasiado bien Un nuevo vehículo Otro nuevo vehículo Y otro nuevo vehículo Vamos a empezar De una manera increíble Los silos No se me quitan Porque ya me los compré Todos con robots Y Cata Pues yo si te digo La verdad Si creo que tengo Las mejores Pues cosechas De huevos del mundo ¿Tú qué opinas? Yo opino Que la verdad Que sí Juan Te has forzado mucho Gastaste muchos robots Para lograrlo Tu gran vida Tu lugarcito En el mundo Ya cállese señora Mi lugarcito En el mundo De los mejores huevos Del mundo Además que mira Todos mis trabajadores Y voy a mejorar Mis gallinitas A un increíble Granero Oye Cata Nada mal Me gusta esto A mí me encanta Me gusta y me gustan Los trabajadores Que se lo toman en serio Muy muy en serio A ver Ya tengo 20 millones De dólares Cata 20 millones De dólares Mejora 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 Mejoro Todo lo que pueda Aumenta La tasa De colección De huevos A un 10% ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aumenta El valor Del huevo A un 25% Voy a vender Los huevos Más caros De la ciudad Cata Mis huevos Van a ser Los más caros De todos Que suerte Acabo de mejorar Todo Eso es Pero recuerda Que si no le doy click No voy a hacer dinero Así que Ese es el único impedimento Que tengo El que tengo que dar click Pues creo que sí Cata Porque no funciona Supuestamente Doy click en automático Pero yo no veo ¿Ah? ¿Está bugueado? Pues sigue ahí Sí que está bugueado A ver Bonus de un pollo Corriendo Ahora supuestamente Los pollos Corren mucho más Cata A ver Y mira Los pollos Corren mucho más Y acabo de desbloquear Más cosas Es que Es increíble Lo que estoy haciendo Ya tengo 931 millones De dólares Cata Eso es mucho dinero Tengo mucho dinero Ay mira Tiene una puertita pequeña Tengo mucho dinero Cata Si tú supieras Nada más Todo el dinero Que tengo Estarías asombrada Eh Me regalarás un poco ¿No? No, obviamente ¿No puedo borrar? Obviamente No te voy a regalar nada Tengo que mejorar Esto para hacerme Más rico aún Porque ahora Tengo trabajadores Piratas Mira Tiene una pata De palo Sí Lo estás viendo Ana Increíble Vamos a convertir A todos en piratas Sí Vamos a encontrar El One Piece Ya tengo Todos mis trabajadores Piratitas Cata Anuncia ¿Estás viendo esto? Lo observo Y me canta Eso es Y creo que te invité Puedes hacer ahora cosas En mi granja Yo quiero No, creo que es una mona La experiencia Ah, ok Pues entonces yo estoy haciendo Billones de dólares Y voy a seguir mejorando Más cosas Porque mira Extensión de las casas Puedo mejorar Y extender las casas Embalaje premium A huevos más grandes Cata Acabo de hacer Los huevos más grandes Esto es muy bueno Gas de calidad Cata Estoy gastando mucho dinero En mejorar No, no, no Esto está increíble ¿Te imaginas? ¿Un huevo de dos yemas? Un huevo de dos yemas Voy a hacerlo Y todo Cata Esto está Esto está muy increíble Mira ya Todos los huevos Que tienen que llevar Los piratas Tiene mucha chamba Trabajen, trabajen Y me dan billones De dólares Cata Oficialmente Creo que tengo Los mejores pollos Del mundo Mira 100.000 huevos Dime Cata Pero tienes muchas gallinas Pero ya no le pusiste Nombre a ninguna Esa cosa Ni sentimientos tiene Pero ¿Cómo le voy a poner Nombre a las gallinas? No Pues para agarrarle cariño No ves que están Trabajando para ti Podrías llamarla Marcelita Bueno Antonia Es verdad Lolita No le voy a poner Ningún nombre Solo Marcela Todas se van a llamar Marcelita Marcelita 12 billones de dólares Tengo Y puedo seguir mejorando Ahora que otro trabajador Puedo poner A un hombre Normal Pero mamadísimo Parece Wolverine Oye Cata Muy bien esto La verdad Estoy muy orgullosa De ti Muchas veces Las cosas no te salen Como planeas Pero definitivamente Esta vez Si te ha salido Si si Y más que bien Me salió ¿Has visto? Se ve que Se ve que Se te dan bien Los huevos Si 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 Se me dan muy bien La verdad A ver Vamos a ver Si podemos mejorar Esto de aquí Y mejoro la casa Y mejoro la casa Mira ya la casa Que tengo Oh no Cata Anuncia Yo sinceramente Te digo Nadie me va a poder Superar Nadie puede hacer El mismo dinero Que hice yo A la velocidad De la luz Así que yo creo Que voy dejando Este video Hasta por aquí Porque siento Que mis huevos Son los mejores Así que Dejen su like Y dejen en los comentarios Del 1 al 10 Cuanto le dan A los huevos De Juanchístico Porque miren El dinero que tengo Y miren Todo el dinero Que me hace llegar A mis trabajadores 34 mil En un segundo Así que chicos Suscribanse Si este video Les gustó Si quieren más videos Como este Dejen su like Activen la campanita Y hasta luego Chao Chau Chau